Aborto selectivo, muertes vinculadas al adote, analfabetismo, riesgo de exclusión, violencia sexual, pobreza. Estos son algunos de los graves problemas que afectan a la mayoría de mujeres en la India que representan el 48% de su población. Las consecuencias son nefastas como el índice de suicidios, uno de los más altos de todo el mundo. El gobierno de este país estima que durante el 2013, 134.799 personas fallecieron por esta causa, un 11% más que el año anterior. Es la principal causa de muerte entre las mujeres menores de 50 años. Esta es la alarmante realidad de muchas mujeres que viven en la India rural. Así lo señala Ana Ferrer, presidenta de la Fundación Vicente Ferrer, organización que solo el 2014 atendió 371 casos de suicidio en el hospital de Batalapali. El 60% de estos casos eran mujeres de entre 28 y 35 años. Mientras en las grandes ciudades el suicidio responde a problemas como la depresión y el alcoholismo, en la India rural es la expresión máxima de la desesperación y un síntoma de la dureza de las condiciones en las que viven muchos hombres y mujeres. En los últimos tres o cuatro años estamos formando un equipo especial para trabajar en este problema. No solo con mujeres, pensamos muy importante también trabajar con hombres. Para paliar esta situación y reducir el número de suicidios de mujeres como salida a una situación social y económica que les sobrepasa, la Fundación impulsa el programa de Mujer a Mujer. Cuando una mujer progresa económicamente, cuando tiene sus propios ingresos, cuando no depende para cada rupía sobre su marido, le ayuda a nivel social. El programa de Mujer a Mujer está ayudando a más de 20.000 mujeres a tener esta independencia económica. Mujeres españolas de reconocido prestigio, entre ellas la actriz Silvia Bascal, la directora general de Facebook España y Portugal, Irene Cano, y la presidenta de día Ana María Llopis se han unido a esta red de solidaridad y han visitado la India para conocer de primera mano la realidad de las mujeres destinatarias del programa en Andhra Pradesh.